Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Van Hernández, soy presentador colombiano, actor colombiano, trabajo para Telemundo en las novelas y para Caracol aquí en Miami desde hace 11 años. Y qué lindo ver un grupo como este de Colombia Canta y Encanta en la ciudad de Miami, de verdad que ha dejado impactado a todos los presentes en esta Feria del Consulado de Colombia. Tienen mucho talento, son muy lindos y las personas como yo, que llevamos 15 años sin regresar a nuestra patria, recordamos inmediatamente las raíces, recordamos lo talentoso de nuestra gente. Nosotros llevamos 20 años en los Estados Unidos, no hemos sido en 7 años y es una alegría ver la gente, el folclor, la música, de verdad que nos alegra el corazón, nos palpita y es un orgullo, un orgullo tener a gente representando al país, no solamente en los Estados Unidos, sino por todos lados a nuestro país tan hermoso. ¡Levanten las manos los que quieren a Colombia!